Acá, acá en Venezuela Y ya estamos de vuelta con mucho más de Acá en Venezuela Donde hay razones para sonreír Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales Arroba Acá en Venezuela Arroba Daniel Pereira TM Arroba Gio Melodía P Arroba Gabo Melodía P Y ese Gio es con dos I Pero sabes que yo creo que la gente tiene como una duda Es como que el niño bueno y el niño malo ¿Es un personaje? No, es súper real Es un personaje, ¿viste? Es un personaje En realidad no, hemos sido siempre así Yo creo que ha sido muy importante que mostremos como somos O sea, hay gente que nos conoce en la casa Y ve que somos tal cual como podemos en la tarima Hay momentos en la tarima donde nos echamos un chiste y estamos tocando O vemos algo y nos causa gracia Porque somos demasiado maduros y nos pasa eso Una vez tuvimos una entrevista acá Y nos estás entrevistando una mexicana Y nos dio risa el acento porque no lo habíamos percibido O sea, no lo habíamos vivido en persona Y nos estábamos riendo del acento O sea, cosas tan tontas y tan simples Entonces eso causa muchísima gracia en la gente Pero sabes que me llama la atención algo Pero por lo menos tú, Gio, estás súper tatuado Sí Pero Gabo no tiene ningún tatuaje ¿Por qué tú tienes que estar marcando tu piel? Bueno, eso es un secreto de Gabo Ok En realidad No, bueno, desde pequeño me gustó el arte De hecho yo en el colegio lo que hacía era dibujar Agarrar los cuadernos por la parte de atrás Y dibujaba cualquier tipo de muñeco De hecho me gustaba el diseño Y entonces mi primer tatuaje fue como a los 14 años Que me hice un duende Era porque me gustaba la pintura Me gustaban las cosas con colores A raíz de ahí me sentí mucho fanatismo por los tatuajes Pero son tatuajes conceptuales que tienen una historia Tienen un porqué No es un tatuaje que me lo hice por hacérmelo Al principio sí, el que me hice me lo hice Para experimentar la sensación de lo que es tatuarse Y la gente me preguntó ¿No te dolió? Y yo creo que cuando te gusta algo O cuando quieres lograr algo No, no, no te va a doler el tatuaje No se te va a hacer difícil lograr lo que quieres hacer Creo que todo es cuestión de que te guste De que tienes pasión por lo que te guste Y ya me, hay mucha gente que me dice Te vi por el tatuaje tal Y actualmente, ¿cuántos tatuajes tienes? Es que ya no, es que ya llega un punto En que no los cuentas Si no te haces tanto Y no los cuenta Pero creo que Como 30 Sí, como 30 27 tatuajes Por lo menos me gustaría que me hablaras Algunos de los significados De los tatuajes que tienes en las manos Bueno, esto es un símbolo etnia De México Que utilizaban mucho los aztecas Que es una calavera La calavera comúnmente La gente, los padres en la sociedad Lo ven como que es diabólico Pero en realidad esto Te salva de las cosas malas De la envidia Es como que la gente que te quiere tratar mal O te quiere hacer daño Rebote hacia esa persona Que te protege Y en realidad esto sale muchísimo En películas del apocalipsis Y la momia Y me gustó el arte Y el rostro que tienes acá Bueno, esto por el diseño Por el diseño La mom es una modelo Que me gusta muchísimo Y trabaja en películas Se llama Cara de Levain Pensá que era tu hermana Me dicen que En algunos programas Me dicen que es mi novia O mi mamá Este es Cara de Levain Es una modelo muy reconocida De muchas marcas A nivel mundial Y me gustó muchísimo Es realizada por Alex Brut Una persona que ha sido incondicional Con nosotros A la hora de hacernos un diseño De élite de tatuaje Allá en Venezuela Y de verdad que Súper contento Con todos los trabajos Que me vengo realizando Porque ya estoy como Ya estoy como un poco más Enfocado en lo que quiero En el diseño De los tatuajes No hacerme algo a lo loco Sino con algo bien hecho Con más criterio Por decirlo así Con profesional Mira Gabo Quiero saber ¿Tú sí tienes tatuaje? ¿No tienes tatuaje? Sí, tengo dos Aquí abajo me tatué El nombre del Club Fans De nosotros Aquí Y aquí tengo un reloj Genial ¿Qué significa el reloj? El reloj Este Me gustó mucho El diseño que hice con Alex Y tiene la fecha De nacimiento de mi hermano La hora Ahora quiero hablar De la evolución El reloj El tiempo Consideras que ustedes Han ido súper rápido ¿Cómo se sintió Trabajar con Guaco? Ha sido Un crecimiento rápido Sí, ha sido Un crecimiento rápido Para el tiempo que tenemos Pero ha sido maravilloso Trabajar con Guaco Es una experiencia Que muy pocas personas Pueden tener Y nosotros tuvimos La responsabilidad De hacerlo Y creo que Nos fue de maravilla Nos fue muy muy bien También hemos tenido Un proceso Yo creo que En progreso Ha sido por escala Ha sido escalones Creo que hemos quemado Una que otra etapa En el grupo Y eso nos ha ayudado Muchísimo también A canalizar todas las cosas Que nos vienen pasando Y que nos van a pasar ¿Quién decide A la hora de hacer Un picturing? Bueno Los dos Y aparte de los dos También nuestros padres Que se encargan De A mí me puede llegar El comunicado De que queremos Cantar contigo Yo todo lo comunico A mi padre Que es el manager Para que diga Sí o no Independientemente Que a mí me guste La idea O me guste apoyar Así como nos ayudaron A nosotros Desde un inicio No está de más Querer Pero hay veces Que uno Uno no sabe La intención De la persona Que te está llamando Que te está mandando El comunicado Entonces esperamos Que ese grupo De trabajo De la melodía Se comunique Con el grupo De trabajo De la artista Y así A nosotros Trabajar Como que es más sano La música Porque como es Un mundo tan ambicioso Tan competitivo Entonces pues Como Quizás uno Es tan Tan buena gente Por ahí Se pueden ir Y puede causar Un problema ¿Qué es lo más loco Que ha hecho Alguna fanática Por ustedes? Wow Han sido muchas cosas Se vino una de Margarita A un show que hay En el Centro Cultural VOD En Caracas De Margarita Se vino un ferry Para irse al día siguiente Wow Me pareció súper loco Cuando yo le digo No, yo soy el cool fan De Margarita Me vine ahorita Acabo de llegar hace rato Me vine en el primer ferry Y yo Wow Es increíble Todo lo que hacen Niñas que se vinieron En grupo Desde Puerto Cabello En autobús Y dormían en casa Y dormían en casa De otras fanáticas Para mí Eso me parece muy bonito Y por eso Siempre estamos en contacto Con ellas En las redes sociales En Instagram Las personales Las manejamos nosotros mismos Vemos sus mensajes Cada día Pero a veces Es difícil Contestarles a todas Puede ser por agotamiento Puede ser por compromiso Pero siempre estamos Pendientes de ellas Porque con nosotros Ha sido incondicional Y yo considero Que gracias a las fanáticas Han logrado muchísimas cosas A nivel nacional E internacional Algo que también Me llama la atención Es que estuvieron En el Miss Venezuela Y yo considero Que eso es una bandera Porque es como Que el orgullo De todos los venezolanos La belleza La mujer venezolana Si mira Fue una responsabilidad Bastante grande Y agradecemos bastante En beneficio A Vicente Alvarado A Ricardo También al Pollo Que nos ha apoyado Muchísimo En toda esta aventura Nos comenzaron A dar la primera oportunidad Fue en la presentación De las Mises A la prensa El año pasado Y este año Pues sintieron Que ya estábamos Quizás suficientemente Maduros Para poder asumir Un Miss Venezuela Nos dieron un performance De nueve minutos Era casi que todo el negro Y nos sentimos Bastante contentos Hicimos una proyección Increíble Que le escribimos Mi hermano Mi persona Y nuestro coreógrafo Que se llama Elías Lugo Tratamos de De hacer lo mejor posible Adaptarlo A lo que iba a ser El escenario Adaptarlo a lo que Veníamos haciendo nosotros Hay muchísima gente Que le gustó A nosotros Nos encantó Nos sentíamos Bastante contentos Con eso Había muchísima gente Involucrada En esa producción Creo que había Más de 50 personas Involucradas En esta producción Que estábamos haciendo Pero salió Pero salió hermoso A la gente A la gente le gustó Lo tenemos grabado En casa Y lo hemos visto Como 100 veces Ya Mira nosotros Tenemos que hacer Un programa Pero creo que De horas Con ustedes Porque tenemos Muchísimo que hablar Pero quiero que recuerden Rápidamente las redes sociales Bueno Pueden visitar Nuestro website Oficial www.lamelodiaperfecta.com Arroba Melodiaperfect Ctea al final Arroba Gio Melodiap Con dos i Arroba Gao Melodiap Y gracias por Y gracias por Todo el cariño Daniel Pereira TM Acá en Venezuela www.acavenezuela.com Pero se tienen que despedir Con buena música Puede ser Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Te juro me perdería Si yo te volviera a ver Claro que sí Nos volvemos a ver El próximo domingo Por Venevisión Plus Me sigue ardiendo Ardiendo No he superado Lo nuestro Leire Adiós 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 Adiós